Música Bueno amigos estamos casi en agosto y yo ya estoy pensando en mi época favorita del año Halloween, será porque soy un vampiro o simplemente porque me gusta mucho Halloween Amigos que tal estáis, bienvenidos un día más a un canal de noticias de Roblox Tenemos información importante que me gustaría compartir con todos vosotros Me gustaría ya empezar a hablar del evento de Halloween de Roblox de este año Parece que hay unas filtraciones, quiero enseñarlas y quiero compartirlas con vosotros a ver que opináis ¿Está Roblox ya preparando el evento de Halloween del 2022 y todos sus premios? Vamos a verlo en este vídeo si es verdad, a ver que tal Los eventos de Halloween de Roblox siempre han sido muy divertidos y hemos conseguido muchos premios en el pasado Por no decir que los juegos de Roblox eran increíbles y siempre nos ayudaban a vivir la experiencia de Halloween a tope Este señor que veis aquí todavía está esperando que le den Robux su papá y su mamá Así que se ha quedado aquí esperando En este vídeo me gustaría que participaras tú y pusieras un comentario de lo que vamos a ver a continuación Me gustaría mucho saber tu opinión y así que prepararos porque parece ser que son premios como un disfraz Así que amigos, vamos a verlo He encontrado esto en Twitter de Roblox Evans Hunters y el título dice ¿Qué es esto Roblox? Y fijaros en la imagen las filtraciones que ha pillado Roblox Evans Hunter Tenemos cuatro posibles nuevos accesorios que parecen disfraces Uno de Frankenstein, uno de una momia, uno de lobo y uno de vampiro Pero acordaros que el mejor vampiro de Roblox soy yo, eh O sea, las cosas claras como los racoamigos son guapetones todos Claro, me han puesto a leer comentarios y la gente dice Se ven enfermos, probablemente puedan ser artículos de tarjeta regalo de octubre a través de Amazon Yo creo que no, eh Y bueno, aquí la gente, algunos dicen que podían ser gratis para un evento Otros dicen que no Pero fijaros que locura conseguir gratis esto ¿Os imagináis tener estas cabezas y disfraces de Halloween totalmente gratuitas En un evento de Halloween otra vez? Yo creo que sería sensacional y todos podernos disfrazar de Halloween Y hacer eventos juntos y directos pasándolos súper bien durante esa época Pero por favor, escríbeme en comentarios cuál es tu opinión ¿Piensas que van a ser objetos gratuitos? ¿Piensas que van a ser promocodes? ¿O bien piensas que podrían ser objetos de Amazon? Me gustaría mucho leeros a todos y a ver si cuando llegue Halloween lo adivinamos Igualmente, te recuerdo que si estás suscrito en este canal Cuando tengas más información o cuando salgan los objetos y son gratis Te ayudaré a conseguirlos como siempre Pero para ello, suscríbete para que te pueda avisar como siempre digo Gracias amigos por ver un día más las noticias de Roblox en Raconidas Gracias a todos por el apoyo, se os quiere un montón Y nos vemos a la próxima Sobre todo, comenta lo que opines de estos objetos que te he enseñado ¡Hasta pronto! ¡Hajajajajajaja!